¿Sabías que más de 2 millones de empresas cerraron en América Latina y el Caribe debido a la pandemia? Los dueños de negocio no previeron las nuevas necesidades digitales de hoy en día y no estaban preparados para esta situación. Entiendo perfectamente por la complicada situación que estás pasando no solo en tu negocio, también en la parte personal y familiar. Sin embargo, hay luz al final del camino y quiero ayudarte a mejorar en todos los aspectos para que tu negocio funcione al 100%. Me conoces desde hace tiempo y sabes que me encanta ayudar a las personas a que sus estrategias y herramientas mejoren dentro de su emprendimiento. Toda la comunidad que hoy está conectada con nosotros sabe que la solución está en esta era digital. Todo aquel negocio que no tenga vida en redes sociales está destinado a fracasar. El camino al éxito es un camino para valientes. Están los que sueñan con hacerse ricos y los que le meten acción al asunto. Si tu objetivo es crecer en todos los aspectos dentro y fuera de tu negocio, soñar no es suficiente. Hay que pisar el acelerador y tomar acción. Es por eso que hoy estás aquí en este gran Summit Digital que te hará conocer el ABC para generar 5 mil dólares en 30 días con redes sociales. Solo pensando a largo plazo podemos conseguir cosas que de otro modo no podríamos. Bienvenidos al Summit 2020. Empezamos.